Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Se inició el trabajo de plató de la serie llamada Venimad Mfara, que se espera con impaciencia desde hace tiempo. Comienza la cuenta atrás para que la serie Venimad Mfara, que se presenta como uno de los ambiciosos proyectos de la nueva temporada, ocupe su lugar en las pantallas. Aunque se entiende que la historia de la serie protagonizada por Demetos de Miriam Ginayurek es muy notable. Los espectadores se preguntan cuándo empezará la serie Venimad Mfara. Aquí tienes todos los detalles curiosos sobre la nueva serie. Se inició el rodaje en plató de la serie titulada Venimad Mfara, protagonizada por Demetos de Miriam Ginayurek. La serie, cuya productora hizo tres media, está dirigida por Reca y Caragos. Narra la vida de una doctora llamada Fara que se enfrenta a injusticias en el país al que llegó para tratar a su hijo. La serie sigue la vida de una doctora llamada Fara que se enfrenta a injusticias en el país al que llegó para tratar a su hijo. Cuenta sobre su vida que se convertirá en alguien que limpia el trabajo sucio de la mafia. Se dice que la serie es una adaptación de la serie La muchacha que limpia, que hizo mucho ruido y batió récords de audiencia en Argentina durante un tiempo. Mientras Demetos de Miriam da vida al personaje llamado Fara en la serie, Enjinayurek interpreta a un miembro de la mafia llamado Tahir. Además de actores de éxito como Fratansia Lee Surmeli, Lale Basar, Mertogan, Kemal Burakalper también se dejan ver en el reparto de la serie. Vea nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Como todos sabéis, hay mucha gente que quiere volver a ver a Enjinayurek y Tuva Boyugustun juntos delante de la pantalla. Aunque los productores tomaron medidas al respecto, aún no han tenido éxito. Recientemente, Tuva Boyugustun y Enjinayurek dijeron que era posible que volvieran a actuar en el mismo plató. No es posible ignorar la dulce unión que existe entre estos dos desde que comenzó el rodaje de Kará para Ask, una historia de amor ambientada en el sur de Chipre. Tuva y Enjin anunciaron que son muy amigos, y apoyaron estas afirmaciones con sus caras sonrientes ante las cámaras. Recientemente, ambos protagonizaron diferentes series y fueron muy apreciados. Enjin declaró, estoy contento de estar con Tuva. Queremos actuar, porque hay algo que nos une. Confían en nosotros y saben que el vínculo que nos une es muy especial. Tuva también dijo, disfruto estando con Enjin todo el tiempo. Queremos actuar juntos porque hay algo que nos une. Según las denuncias, los productores conocedores de esta situación hicieron una oferta a Tuva Boyugustun para la serie Benimadm Farah. Pero Tuva Boyugustun se negó porque no le entusiasmaba la oferta. Después de que Tuva Boyugustun rechazara la oferta de la serie Farah, hubo muchas especulaciones sobre la famosa actriz en las noticias de las revistas. Ha habido muchas especulaciones sobre los motivos que han llevado a Boyugustun a tomar esta decisión. Algunos dijeron que la actriz quería hacer cambios drásticos en su propia vida, mientras que otros dijeron que esta decisión se trataba de un nuevo comienzo en su vida amorosa. Actualmente, la actriz se abstiene de hablar de ello. Sin embargo, algunos han afirmado que esta decisión se debe a que quiere abrir una nueva página en su carrera. Sin embargo, al dúo se le ofreció una serie en una plataforma digital en la que actuarán juntos en verano. Los directivos de ambas partes confirmaron la noticia, y se supo que las dos partes estaban dispuestas a aceptar la oferta. En cuanto a la serie, se dice que el dúo de Tuva y Engin perseguirá el amor en los nuevos episodios, y este amor se reflejará en cámara de principio a fin. El dúo, muy esperado en el mundo de las revistas, parece atraer esta vez una gran atención. ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube. No se olvide de suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.